Sabías que para mejorar un arma evolutiva al máximo se necesitan 150 dólares o sea 1500 fragmentos Pero déjame decirte que yo solamente gastaba 25 dólares para poder obtener una arma evolutiva al máximo nivel Y eso ya era avaricia ya que al nivel 5 se desbloquean todos los atributos de las armas Prácticamente el nivel 6 y el nivel 7 es más que todo estético y pues obtienes el emote Así que déjame contarte cómo hacíamos esto No sé si ahora pero antes cuando tú creabas una cuenta nueva de Free Fire te daba una cosa llamada pase de nivel Que por 3 dólares te daba nada más y nada menos que 1000 diamantes Entonces tú tenías que subir la cuenta a nivel 10 para poder reclamar este pase Y obviamente pagar los 3 dólares y tenías que subirla al nivel 15 para poder enviarte regalos a otra cuenta Subir la cuenta a nivel 15 te tomaba más o menos un día Entonces después de jugar una partida te daban otra promoción que por 99 centavos te daban 300 diamantes Entonces tú comprabas 100 diamantes más y esto por todo te daba un total de 1400 diamantes Luego te ibas a la tienda a la sección de canjear y con los token FF canjeabas un cupón de 700 Que al gastar 2000 diamantes se te hacía un descuento de 700 diamantes Y ya con todos los diamantes y con el cupón puesto te podías mandar 42 cajas de fragmentos evolutivos a tu cuenta principal Y con suerte podías recibir de 300 a 400 fragmentos En todo esto gastabas 5 dólares entonces tenía que hacer esto 5 veces y pues repetir el proceso Y al final obtenías un total de 1620 fragmentos si tan mala suerte tenías Pero ahora en día quitaron los tickets de 700 de descuento Redujeron y limitaron la cantidad de cajas a solo 5 y a 10 tokens por evento Y en la tienda misteriosa cancelaron y anularon pues definitivamente las recargas dobles Y los eventos de bonus así que en conclusión Garena cada vez está más hambriado ¡Gracias! ¡Gracias!